De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comentí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tus heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo descubrí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Vamos a cantar así tranquilitos La vamos a sentir en el corazón Y vamos a dejar que el Espíritu Santo Vaya derramándose con generosidad Con dulzura Porque el Espíritu Santo es un Espíritu de dulzura Es un Espíritu que nos quiere hacer sentir Que estamos en casa Este lugar es un lugar santo Aquí está Antes que nosotros llegáramos Estaba ya la Virgen Extendiendo los manteles Como en las bodas de Caná Porque vamos a tener un banquete Vamos a salir de aquí felices y satisfechos Esta canción dice Enamorado de Jesús Enamorado Sientan lo que están cantando Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Enamorado Así nos sentimos, ¿verdad? Enamorado de Jesús Enamorado de Él Enamorado de Él ¿Dónde? En mi corazón Póngase la mano en el corazón ¿Qué cosa tiene Cristo en el corazón? ¿Qué cosa tiene Cristo en el corazón? Jesucristo de Nazaret ¿Qué cosa tiene Cristo en el corazón? Enamorado de Él Enamorado de Él ¿Qué cosa tiene Cristo en el corazón? Gracias Jesús Gracias Señor por este amor Jesucristo de Nazaret ¿Cómo no decir? Que se escuche fuerte Que yo te amo ¿Cómo no decirte? Que yo te amo Te quiero tanto Señor Te quiero tanto Jesús Bendito seas Señor Gracias por tu inmenso amor Jesús Gracias por hacerme sentir especial Señor Porque este corazón te pertenece a ti Señor Vamos a cantarle con el corazón Que se escuche en el cielo ¿Cómo no decirte? Que yo te amo ¿Cómo no decirte? Que yo te quiero ¿Cómo no decirte? Que eres mi vida Gloria a ti Señor Toda la gloria del honor sea para ti Jesús Ahora nos ponemos en el pie Vamos a cantar con el corazón Enamorado de Jesús Enamorado Enamorado de Jesús Gloria a ti Señor Enamorado de Jesús Enamorado Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Aquí tienes tu pueblo Señor Tu pueblo enamorado de Jesús Enamorado de Jesús Señor, de alegría, Señor, esta es una fiesta, Señor, podemos vivir la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta con María, nuestra madre, la fiesta con los santos, con los malos, con los santos, el día de tu ejército, Señor, bendito sea tu nombre, Señor, gloria a ti, Señor, esta es una fiesta, Señor. Señor, enamorado de Él, en mi corazón creer, que se escuche, Jesucristo de casa, ¿Qué cosa? Que yo te amo, como yo decirte, que yo te quiero, como yo decirte, que eres mi vida, que eres mi todo, como yo decirte, que yo te quiero, como yo decirte, que eres mi vida, que eres mi todo, que eres mi vida, 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 eres mi Eres todo para mí Jesús armado Vamos a compartir esta bendición de amar a Jesús Todo ese amor que hay en mi corazón lo vamos a pasar al mal Mis manos están llenas de bendiciones Mis manos están llenas de bendiciones Ya de hermano que toques bendito será Mis manos están llenas de bendiciones Mis ojos están llenas de bendiciones Mis ojos están llenas de bendiciones Ya de hermano que vive bendito será Y al hermano que mi desventivo será Mis ojos están llenos de bendición Mis brazos, mis brazos están llenos Gloria a ti Señor, Santo eres Jesús A ti sea de la luz de la gloria Señor Dios maravilloso, Dios reino, Dios generoso Dios tiene dulzura Que me haces bendito será Y al hermano que haces bendito será Mis brazos están llenos de bendiciones Y al hermano que abraces Y al hermano que abraces Dense abrazos, reparte la bendición de Dios Hoy es una distinta Cuando la gente está distinta se abraza Cuando la gente está distinta Bendita sea de Dios Y al hermano que abraces bendito será Mis brazos están llenos de bendiciones Se mueve la mano de Dios Y su palabra es vida Se mueve la mano de Dios Y su palabra es vida Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con poder, con poder, con poder ¿Cómo se mueve? Alabando, com poder, con poder, con poder, con poder Alamándole, alamándole Alabándole, alamándole Quien vive, quien sana, libera, renueva, y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria, y a su nombre, más gloria. Y con María es más fácil caminar, y con María es más fácil caminar, y con María es más fácil caminar. Se está moviendo, se mueve aquí, se está moviendo, se mueve aquí. Combole, 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 ala, mambole, ala, mambole. Y con mi hermano es más fácil caminar. 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 Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, se mueve aquí. Se está moviendo, se mueve aquí. Se está moviendo, se mueve aquí. Combole, 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 combole. Y con mi hermano es más fácil caminar. Mira lo que hizo el fin Jesús Él me levantó y me liberó Mira lo que hizo el fin Jesús Caminando por la centavón Caminando por la centavón De prueba en prueba Victoria tras victoria Caminando por la centavón El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está Que su mundo venció Un viento en la cruz El enemigo ya vencido está Caminando por la centavón Si tú no vas No te envías a mí Si tú no vas No te envías a mí Gloria a Dios Caminando por la centavón Con mi hermano 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 Señor, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los pisos de su boca y cantaban los caminos del Señor. Porque la gloria del Señor es grande, porque la gloria del Señor es grande, porque la gloria del Señor es grande. Porque el Señor es extenso en sus caminos, porque el Señor atiende a lo humilde, haz vida de lejos para el frío. Le damos un aplauso a Jesús, la paz a la Espíritu Santo, la paz a María, que hermoso, que lindo, gracias Señor. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Y la gloria sea para Él eternamente. Amén. Así se debe ver desde el cielo también, ¿no? Yo creo que los ángeles, los santos, están asomados en el borde del cielo mirando para abajo lo que está pasando acá en Valparaíso. Vamos a currucarnos en el pecho de Jesús como lo hacía Juan, ¿no? El apóstol amado de Jesús. Vamos a descansar en las promesas del Señor. Vamos a abandonar nuestro corazón. Diciéndole, Jesús, yo quizás no conozco con certeza el motivo por el cual estoy acá. Pero si estoy aquí es porque mi alma respondió a un llamado que Tú me hiciste. Dios siempre nos está llamando. Dios siempre está invitándonos a estar en Su presencia. Y nuestro corazón a veces responde y a veces no. ¿Sabe lo que está pasando en este momento? Es que nuestro corazón está conectado al corazón de Dios por una vía inalámbrica. Estamos conectados porque el Señor nos provocó a venir. Y estaba abierto en nuestro corazón el localizador de la señal. Y dijo, pip, 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 el Padre me está llamando. Esa conexión inalámbrica se llama gracia. Cuando la gracia de Dios nos alcanza y nuestro corazón responde, estamos conectados. A veces la señal rebota, no la percibimos. Porque cuando el celular está apagado no puede recibir la señal. Y el Señor dice, tienen que estar despiertos. Tienen que tener encendido su corazón día y noche. Porque en estos tiempos, más que nunca, yo necesito hablarles al corazón. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos permita vivir un Pentecostés. Porque el Pentecostés no solamente se celebra en abril. El Pentecostés es todos los días de nuestra vida. El Espíritu Santo quiere derramarse con poder todos los días de nuestra vida. No solamente al final del seminario de vida en el Espíritu. Todos los días podemos vivir un Pentecostés. Y ¿saben quién está ahí esperando la venida del Pentecostés en nuestro corazón todos los días? Nuestra madre. Ella estaba en el cenáculo. En obediencia, esperando también la llegada del Espíritu de su Hijo. Vamos a cantar una canción muy hermosa y muy fácil. ¿Qué dice? ¿Cuál es el sol? Dice Ven, Espíritu de Dios Sopla como en Pentecostés Ven, Espíritu de Dios Sopla como en Pentecostés Sopla como en Pentecostés Enciende mi corazón En el fuego de tu amor Ven, Espíritu de Dios Ven, Espíritu de Dios Sopla como en Pentecostés Enciende mi corazón En el fuego de tu amor ¿Ya? Le cantamos al Señor Es una petición que le estamos haciendo al Espíritu Santo Como lo hicieron los apóstoles En Pentecostés Ven Ven Espíritu de Dios Sopla como en Pentecostés Sopla como en Pentecostés Enciende mi corazón Enciende mi corazón En el fuego En el fuego En el fuego De tu amor Es tan lindo cantarle así al Señor Ven, Espíritu Siente Como va bajando el Espíritu Santo en este momento sobre ti Sopla como en Pentecostés Sopla como en Pentecostés Enciende mi corazón Te necesito Jesús Te necesito Señor En el fuego Y ahora vamos a proclamar con nuestra garganta Vamos a proclamar con nuestro corazón Con nuestra mente Con nuestro ser completo Vamos a decirles a Jesús Te declaro mi Señor Mi Rey, mi Redentor La luz que ilumina mis días Aquel que me salvó Aquel que me salvó Y el que me liberó Y el que me liberó Al que hoy Al que hoy yo le entrego mi vida Te declaro mi Señor Levanta las manos Mi Rey, mi Redentor La luz que ilumina La luz que ilumina mis días Aquel que me salvó Aquel que me salvó Y el que me liberó Y el que me liberó Al que hoy yo le entrego mi vida Al que hoy yo le entrego mi vida De nuevo, te declaro Te declaro mi Señor Mi Rey, mi Rey, mi Redentor Mi Rey, mi Redentor La luz, mi Rey, mi Redentor La luz que ilumina mis días Aquel que me salvó Y el que me liberó Al que hoy yo le entrego mi vida Y el que me liberó En el fuego de tu amor En el fuego de tu amor Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Tómenle la mano al hermano que está al lado Porque esta es una oración comunitaria Vamos a pedirle al Espíritu Santo Como comunidad Que Él se derrame Sobre esta comunidad Que Él se derrame Sobre el corazón Del hermano que tienes al lado Que se sienta amado por ti Que se sienta apreciado por ti Tienes a tu lado Un proyecto vivo de Dios Tienes a tu lado Un proyecto que necesita Sentirse amado por Dios Que se necesita sentir Parte importante En tu corazón también Porque el Señor Es comunidad El Señor no es solitario El Señor tiene al Hijo Tiene al Espíritu Santo Tiene a María Y quiere que nosotros también Nos sintamos en comunidad Cantémosle al Señor Como comunidad En este momento Digamos El Espíritu Sí, Señor Ven sobre nosotros, Señor Sopla como el pentecostés Enciende mi corazón En el fuego de tu amor En el fuego de tu amor Siente como el Espíritu Santo Los une Espíritu de Dios Sopla, Señor Sopla como el pentecostés Enciende mi corazón Enciende mi corazón En el fuego de tu amor En el fuego de tu amor Vamos a proclamar a Jesús Como rey Te declaro mi Señor Mi rey, mi redentor La luz La luz que ilumina Mis días Mis días Aquel que me salvó Aquel que me salvó Y el que me liberó Y el que me liberó Al que hoy yo le entrego mi vida Al que hoy yo le entrego mi vida Que se escuche en todo Al paraíso En vida Te declaro mi Señor Mi rey, mi redentor Mi rey, mi redentor Mi rey, mi redentor La luz que ilumina Mi rey, mi redentor La luz que ilumina mis días Aquel, aquel que me salvó Y el que me liberó Al que hoy yo le entrego mi vida Sopla Espíritu Santo Ven Ven corriente divina Adoremos en espíritu y en verdad Como el Espíritu Santo Nos enseña Este es el pueblo de Dios Esta es la alabanza verdadera El Señor que eres Adoradores en espíritu y en verdad Que en nuestra oración Vayan cayendo por tierra Todo lo que nos impide Experimentar la plenitud Del Espíritu Santo Que el Señor vaya Ungiendo nuestros corazones El Señor se está derramando En este momento Con poder Sobre tu vida El Señor te quiere transformar El Señor quiere que te sientas amado Profundamente amado por Él Porque Él puso su mirada Sobre tu vida El Señor tiene grandes proyectos Para ti Como padre Como madre Como servidor Como esposo Como esposa El Señor quiere exaltar La obra que ha hecho En tu corazón Quiere que todo aquello Que se fue adhiriendo A tu vida Que no viene de Dios Caiga por tierra El Señor quiere Acerca en las cortezas Muertas de nuestro corazón Siente el amor de Jesús Nuestra madre santísima Nuestra madre santísima Se está paseando Por este lugar Nuestra madre santísima Está extendiendo su manto Nos está tocando Con su manto En este momento Ella adora Cuando un hijo Se rinde al corazón De Jesús Porque ella lo hizo Desde el principio Con amor eterno Te he amado Dice Jesús Gloria a ti Señor Santo eres Jesús Tu pueblo te ama Señor Tu pueblo clama por ti Tu pueblo tiene sed Y hambre de ti Señor Santo eres tu Jesús Bendito sea tu nombre Señor Aleluya Sobre la tierra Sobre la tierra Tú eres Señor Y exaltado Y exaltado Sobre todo Dios Sobre todo Dios Sobre la tierra Sobre la tierra Y exaltado Y exaltado Sobre todo Dios Dile a Jesús Con tu corazón Lleno del Espíritu Santo Te exaltado Te exaltado Te exalto, mi Señor. Te exalto, te exalto, te exalto. Mi Señor, sobrevivir. Sí, Señor, sobrevivida, Señor. Tú eres, Señor. Te exalto, te exalto, te exalto. Te exalto, te exalto, te exalto. Sobre todo Dios. Sí, Señor, mi vida bajo tu gobierno de amor, Señor. Sobre mi vida. Dile al Señor con sinceridad tú lo que sientes en este momento. Que Él sea el Señor de tu vida. Que todos llevas su gobierno. No tenemos nada que temer. El Señor es justo. El Señor es fiel. El Señor te ama. El Señor tiene grandes cosas preparadas para ti. Todo Dios. Que se escuche en el cielo. Te exaltamos. Te exalto. Te exalto. Levanta tus manos al Señor. Levanta tus manos al Señor. Te exalto. Te exalto. Mi Señor. Te exalto. Te exalto. De exaltó mi Señor De exaltó mi Señor De exaltó mi Señor La gloria y la alabanza Sean dadas a ti Por los siglos de los siglos Amén Gracias Señor El Señor Vive en medio de la alabanza ¿Han podido sentir su presencia? A veces no es necesario Ir adelante En la iniciativa de Dios Porque Dios es Dios Y Él hace lo que quiere Yo sentí en mi corazón Que el Espíritu Santo Estaba pidiendo una adoración En el Espíritu y en verdad Para este momento Y estoy seguro Que el Espíritu Santo Está actuando En la forma más Certera que nos podamos imaginar Porque Él es Dios Y en este momento En que estábamos adorando En espíritu y en verdad Estábamos navegando En aguas profundas Dios les decía ayer Que el Padre Nos concedía Los deseos de nuestro corazón Él siempre sabe Lo que realmente Nos puede hacer feliz ¿Se acuerdan ustedes De esa narración Cuando Jesús Pasa por Samaria Y se sienta al borde De un pozo Y aparece una mujer Con sed Pero ella no sabía De que tenía sed Y Jesús le dice Si conocieras El don de Dios El don es el regalo de Dios Si tú supieras Lo importante que eres Para Dios Y de los muchos pozos A los que has acudido A saciar tu sed Si tú supieras Quien está al frente de ti Serías tú Quien me pidiera a mí Que yo te diera de beber Y hemos llegado aquí A los pies de Jesús Porque hemos tenido sed De muchas cosas ¿Verdad? Y estas cosas No han logrado Saciar totalmente Nuestra sed Porque nosotros Fuimos creados Para lo eterno Somos seres espirituales Viviendo una realidad Terrenal Y no al contrario No somos seres terrenales Viviendo una realidad Espiritual Nuestro origen Es Dios Pasamos por la vida Pero vamos a volver a Dios Venimos de lo eterno Pasamos por lo temporal Pero vamos a volver A lo eterno Y lo que hemos vivido En este momento De adoración En espíritu Y en verdad Es un poquito de cielo Yo sentía que los ángeles Se unían a esta adoración En espíritu Y en verdad Y no tengo ninguna duda Que nosotros No necesitamos Proclamar con nuestra boca Lo que el Espíritu Santo Necesita Y quise Y quiso hacer Y va a estar haciendo A lo largo de este día En sus corazones El lema De este retiro ¿Cuál es? Volver al primer amor Volver al primer amor Yo tengo sed Pero tengo sed de agua ¿Alguien me puede dar Un vasito de agua? Bueno, sed de lo eterno Siempre tengo Siempre eterno Por eso Cuando yo Yo abro mis ojos En la mañana Lo primero que le presento A Dios Es Esa página en blanco No, no se preocupen Me van a traer Gracias Gracias Porque cada día Que se nos presenta En nuestra vida Es una página en blanco ¿Verdad? Ahí no hay nada escrito Y nosotros muchas veces Nos lanzamos a ciegas En esa aventura que viene Y no sabemos Las cosas que hay preparadas Para nosotros Cosas buenas Y cosas que no son tan buenas Y así nos vamos educando Un poco en la improvisación Pero Dios Como es un Dios de propósitos Dios no trabaja Con la improvisación A veces le provocamos Unos dolores tan fuertes De cabeza Porque tiene que arreglar Los ríos que le provocamos Nosotros ¿Verdad? Pero él como es Dios Y es creativo Tiene una mente Privilegiada Y siempre logra Sacar Lo bueno De lo malo Pero Dios Es un Dios Con propósito Lo que necesitamos nosotros Al comenzar el día Es visualizar Con nuestro corazón Y con nuestra mente De aquello que se asoma Delante de nuestros ojos Es una oportunidad enorme Para recibir la bendición de Dios Y la podemos recibir O no la podemos recibir Les pido que no se distraigan Por favor No con los camarógrafos Porque ellos están haciendo su trabajo En este momento El Señor está dándonos al corazón ¿Ya? El Señor dice Que no hay amor más grande Que aquel que da la vida Por su hermano ¿Qué es lo que es la vida? Para nosotros La vida son horas ¿No? Comenzamos Ahora sí es Llevamos casi una hora y media Aquí reunidos Compartiendo Eso es parte De nuestra vida Ya hemos vivido Una hora y media En comunidad Y se nos vienen Ahora las doce La misa Nosotros vivimos En función del tiempo ¿Verdad? Eso es para nosotros La vida Y el Señor dice No hay amor más grande Que aquel que da la vida Por un amigo Aquel que le entrega Su tiempo Al que lo necesita ¿Cuántas veces El Señor nos está llamando A atender a una persona Que lo necesite Y nosotros No, no tengo tiempo Porque tengo que hacer Mis cosas Estamos negando Nuestra vida A alguien que la necesita Nosotros con Carlitos Hemos dejado Quizás nuestros planes Yo les contaba ayer A mis hermanos Que mis padres Estuvieron de aniversario El viernes Cumplieron 61 años Y me hubiese encantado Estar con ellos Porque son re lindos Mis viejos Yo los quiero un montón Y ellos también Aquí hay mucha gente Que los conoce Porque ellos fueron servidores En esta región Pero El Señor dice Si me ama Demuéstramelo Y no hay amor Más grande Que aquel que da la vida Por sus amigos Ustedes son mis amigos Y yo les estoy dando Mi tiempo Para mostrarles Cómo el Señor Ha ido Llenando mi vida De signos de amor Y eso es lo que yo quiero Que ustedes también Lo conozcan Y esa necesidad De compartirlo Es la necesidad Que se te todo misionero Hacer conocido Al amor Que otros lo conozcan ¿No? Entonces ¿Qué pasa Cuando nosotros Venimos A un encuentro Así Y nos tomamos Con el lema Que dice Volver Al primer amor ¿Qué está Diciéndonos Esa frase? Respóndanme ustedes ¿Qué hemos perdido? La fuerza ¿Quién más Tiene otro Renovarnos ¿Ah? Renovarnos 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 Ah, que necesitamos Renovarnos Hemos perdido el amor Hemos perdido el amor ¿Qué más? Volver a empezar Volver a empezar Un nuevo comienzo ¿Qué más? Hemos perdido la fe Hemos perdido la fe Volver al verdadero sentido De la vida Volver al verdadero sentido De la vida Volver al primer amor ¿Quién se ha enamorado Alguna vez aquí? A ver Que levante la mano El que se ha enamorado De verdad Todos Nos hemos enamorado Que levante la mano No Porque siempre hay un primer amor ¿No es cierto? Nosotros podemos haber tenido Un montón de pololos Y pololas Pero siempre hay alguien Que hizo click En nuestra vida Y no lo podemos olvidar nunca Aunque estemos casados Aunque estemos compartiendo Nuestra vida Pero siempre hubo Un primer amor ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el Señor Nos hizo con esa capacidad De amar Porque puso En nosotros Sentimientos Yo voy a compartir con ustedes Una historia muy bonita Que tiene que ver Con este amor humano ¿No? Para poder después relacionarlo Con el amor Divino Dice Probablemente algunos ya conocen Esta historia Pero es muy interesante Y lo que tenemos Dice Cuentan que una vez Se reunieron En un lugar de la tierra Todos los sentimientos Y cualidades De los hombres Cuando El aburrimiento Ya había bostezado Por tercera vez La locura Como siempre Tan loca Les propuso Jugar A las escondidas La intriga Levantó La ceja Intrigada La curiosidad Sin poder contener Se preguntó ¿Y eso Cómo es? Es un juego Respondió La locura En que yo me cubro La cara Y comienzo a contar De uno Hasta un millón Mientras ustedes Se esconden Y cuando Haya terminado De contar El primero De ustedes Que yo encuentre Ocupará Mi lugar Para continuar El juego Nosotros Hemos jugado La escondida ¿Verdad? El entusiasmo Bailó Con alegría Seguido De la euforia Y dieron Tantos saltos Que terminaron Convenciendo A la duda E incluso A la apatía A quien Nunca le interesaba Nada Pero no Todos Quisieron participar La verdad Prefirió No esconderse ¿Para qué? Si al final Siempre la encontraban La soberbia Opinó Que era un pueblo Demasiado tonto En el fondo Lo que le molestaba Era Que la idea No hubiese sido De ella La cobardía Prefirió No arriesgarse Uno Dos Tres Comenzó A contar La locura La primera En esconderse ¿Quién fue? La pereza Que como siempre Se dejó caer Tras la primera piedra Que encontró En el camino La fe Subió Al cielo Y la envidia Se escondió Tras la sombra Del triunfo Que con su propio esfuerzo Había logrado Subir a la copa Del árbol más grande La generosidad Casi no alcanzaba A esconderse Cada sitio Que hallaba Le parecía Maravilloso Para algunos De sus amigos Un lago cristalino Ideal Para la belleza La rendija De un árbol Perfecto Para la timidez El vuelo De una mariposa Lo mejor Para la voluptuosidad La ráfaga Del viento Magnífico Para la libertad Así La generosidad La generosidad Terminó Por ocultarse En un rayito De sol El egoísmo En cambio Encontró Un sitio Muy bueno Desde el principio Ventilado Cómodo Pero solamente Para él La mentira Se escondió En el fondo De los océanos Mentira En realidad En realidad Se escondió Detrás del arco iris Y la pasión Y el deseo En el centro De los volcanes El olvido Se me olvidó Donde se escondió Pero no es lo más importante Cuando la locura Ya contaba 999 mil El amor No había encontrado Aún Un sitio Para esconderse Pues todos Se encontraban Ocupados Hasta que divisó A un rosal Y estremecido Decidió Esconderse Entre Las rosas Un millón Contó la locura Y comenzó A buscar La primera En aparecer ¿Quién fue? La pereza Tan solo A tres pasos Detrás de una piedra Estaba escondida Después Se escondió La fe La descubrió Discutiendo Con Dios En el cielo Sobre teología Y la pasión Y el deseo Se sintieron Vibrar En los volcanes En un descuido Encontró A la envidia Y claro Así pudo también Descubrir Donde estaba El triunfo Al egoísmo No tuvo Ni siquiera Que buscarlo Salió Disparado De su escondite Porque resultó Ser unido De avispas De tanto Caminar Tras la locura De sintió Sed Y acercarse Al lago Descubrió A la belleza Y con la duda Resultó ser Más fácil Todavía Pues la encontró Sentada Sobre una cerca Sin decidir Aún de qué lado Debería esconderse Así fue Encontrando A todos Al talento Entre la hierba Fresca A la angustia En una cueva Oscura A la mentira Detrás del arco iris Mentira Si estaba En realidad En el fondo De los océanos Hasta el olvido Que ya se había olvidado Que estaba jugando A las escondidas Pero solo El amor No aparecía Por ningún lado La locura Buscó detrás De cada árbol Detrás de cada Arroyo Del planeta En la cuna De las montañas Y cuando estaba Por darse Por vencida Divizó A un rosal Y a las rosas Tomó una horquilla Y comenzó A mover las ramas Hasta que Un doloroso Grito Se sintió ¡Ay! Las espinas Habían herido Los ojos Del amor Y la locura No sabía Qué hacer Para consolarla Para disculparse Lloró Rogó Imploró Le pidió Perdón al amor Hasta que Prometió Ser su eterno Lazarillo Desde entonces Desde la primera vez Que se jugó A las escondidas El amor Es ciego Y la locura Siempre lo acompaña Bonito Bonito, ¿no? Hermoso Esto es un relato De un escritor ecuatoriano Que se llama Mariano Osorio Y cuando yo lo leí Me hizo pensar Que muchas veces Nosotros actuamos así ¿No? Por eso les preguntaba ¿Quién se ha enamorado alguna vez? Acerca del primer amor Porque el amor Es ciego A veces hacemos muchas locuras Cuando estamos enamorados ¿No? Y vivimos también Con una eterna nostalgia A veces estamos ya Viejitos Y pensando así En el primer amor Que fue Cuando éramos jovencitos ¿No? Cuando los papás Se enojaban Porque se habían escondido A por lo leal En fin El amor Es un sentimiento Que va siempre Dirigiendo nuestra vida Hasta que conocemos Al amor verdadero Aquel que no necesita Preguntarse Acerca De nuestra naturaleza Sino Que dice Yo te quiero Tal como eres Yo no necesito Pensar en tus errores Porque yo veo en ti Algo maravilloso Que es el amor De Dios ¿Verdad? Cuando el amor de Dios Irrumpe en nuestra vida Van cambiando muchas cosas Como que Nuestro corazón Se ensancha ¿No? Y empezamos ya A vivir En una dinámica Muy distinta Y este primer amor Que tenemos con Dios También marca un hito En nuestra vida ¿Quién ha tenido Una experiencia Pero profunda De amor con Dios? Que levante la mano ¿Quién ha tenido Una experiencia Profunda De amor con Dios? Que pueda decir A partir de ese momento Mi vida fue transformada ¿No? ¿Verdad? Todos hemos tenido Esa experiencia Por eso estamos aquí Pero también En el transcurso De esta historia De amor Algo ha ido cambiando Con el tiempo Y ahora Nos estamos preguntando ¿Y dónde quedó Ese primer amor Con Dios? Ya con No con nuestro pololo Porque eso Nadie lo va a sacar De nuestro corazón ¿No? Pero qué pasó Con ese primer amor Con ese fuego Que encendía Nuestro pecho ¿No? Que nos hacía sentir Especiales Cuando recibíamos Signos y signos Del amor de Dios Eso mismo Se lo vamos a preguntar Ahora al Señor En la Sagrada Eucaristía Vamos a pedirle al Señor Que nos muestre En qué momento De nuestra vida Comenzó ese amor Empezó a disolverse Empezó a perder Su sabor Empezó a sentir A perder su color Su consistencia Yo sé que hay muchos Que estamos aquí Que seguimos enamorados De Dios Yo volví a encontrar Ese amor Para la gloria de Dios Pero sé que hay muchos Que nos estamos preguntando Yo quisiera Sentimos Tenemos el sentimiento De nostalgia ¿Verdad? Por esos tiempos Y sepan ustedes Que Dios también Siente nostalgia Por esos tiempos Así que es un sentimiento Común entre nosotros Y el Padre de los Cielos Pero estamos aquí Para recibir respuestas Y el Señor Estoy seguro Que nos va a aclarar Y nos va a mostrar El camino Para volver a recuperar Ese primer amor ¿Verdad?